Alejandra, ¿dónde estamos ahorita? En Siler City ¿Siler City? Sí ¿De cuál estado? ¿Cuál país? En el estado, a ver, doctor, no me acuerdo, en North Carolina Ajá, y vamos a enseñar la clínica de cuál agencia? La agencia El Futuro Sí Donde ayudamos a los latinos Sí Con problemas de depresión, de ansiedad Y hay algunos cambios en esta clínica, ¿no? Sí, está mucho más bonita Bueno, enséñanos Ok Bueno, esta es la puerta de entrada Sí Que la acabo de arreglar Sí Épole Este Y aquí está nuestra sala de espera Wow Que está mucho más grande ahora Sí Con una sala, una salita ahí para que los niños jueguen Y varias, este, más sillas Sí Y estábamos pensando de que a lo mejor se podrían hacer terapias de grupo aquí Sí Y aquí tenemos esto que está mucho más bonito que antes estaba en el piso Sí Ahora está en la pared con información para los clientes, cosas que quieran aprender Cuando entra a la clínica está enfrente Sí, y mucha gente me dice que lleva información y los veo que están mirando Como eso de la marihuana Ajá La marihuana Este, si sospechan que sus niños están haciendo drogas O cómo ayudarse a sí mismo Sí Este, acerca de los problemas del abuso a los niños, el alcohol ¿Y qué más tenemos? ¿Y qué más tenemos? ¿Y qué más tenemos? No tenemos mucha batería de esa cámara Ok Entonces, aquí está la salita donde los niños juegan Antes no tenían nada aquí casi O sea, había, no había mucho espacio Sí Y aquí está el pasillo Esta es una de las salas de terapia Sí Alguien está Y alguien está ahí ahora Y esta es otra sala de terapia Sí Pero también la usamos bastante porque aquí está la impresora y una de las computadoras Oh, bueno Y antes las puertas se abrían para adentro Sí No para afuera Ajá Y esto está mejor porque antes abríamos la puerta y teníamos que bailar Para poder entrar Entonces ahora las puertas se abren para afuera Un tango, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál tipo de baila? Un tango Un tango argentino bailábamos Ah, sí Y esta es la oficina que usa Josh Qué bonito Ajá Donde hay un escritorio Entonces cada uno ahora tiene una oficina en vez de todos estar en la sala del frente Sí Sí, wow Qué bonito, ¿no? Y aquí están los libros Sí Y ahí está la balanza de look Sí Ok ¿Y qué más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Bueno, tenemos el baño aquí atrás Oh, bueno Ajá Todo el baño Y es más, tenemos ahora carteles que dicen que el baño está allá Pérpole Ajá ¿Alguna literatura ahí en el baño? ¿Alguna literatura en el baño? No, no creo Ah, bueno Bueno, muchas gracias Alejandra Ok Y nos vemos Nos vemos, bye bye Y una pregunta más Sí ¿Tú dices que estás en Siler City? No, yo soy en Siler City Oh, bueno, ok Aquí ¡Gracias!